¿Qué tal Helen y amigos televidentes? Muy buenas tardes, precisamente fue en este lugar donde ocurrieron los hechos aparentemente este hombre de alrededor de 40 años se habría acercado a este lugar para retirar dinero de un cajero sin embargo en ese momento se acercaron dos sujetos que utilizaban pasamontañas y lo habrían agredido primero con un arma cortopunzante y luego con una pistola. Está con nosotros Ángel, quien presenció este hecho para contarnos qué fue lo que sucedió, fue a las 11 de la mañana. Bueno, exactamente a las 11 horas 25 que yo estaba realizando un depósito en el cajero aquí escucho la detonación de un tiro, previo a esto escuchaba que la gente gritaba allá y había habido un forzajeo entre el oroxizo y una de las personas que estaba asaltándole obviamente al escuchar el disparo salgo inmediatamente porque ya el guardia cerró la puerta, el guardia del banco cerró la puerta salgo yo del banco y lo que hice es ayudarle al señor a que se siente en el banco y ahí obviamente una señora que es médica me indicó y paramédica les atendió al señor que más o menos duró como uno o dos minutos con vida porque ella me indicó de que ya no tenía vida lo que yo hice en el momento es llamar al 911 de mi teléfono que está de estar llamada no hubo condición alguna Perfecto, muchísimas gracias, perdón que le interrumpa pero vamos a seguir comentando a esta hora se registra gran congestión vehicular en esta zona debido a que todavía se realizan pericias en este sector la persona que falleció sería Fernando Casanova, esposo del asambleísta Rina Campain y precisamente está con nosotros también el asambleísta Fabricio Villamar en representación de Rina Buenos días, conmovidos con esta noticia Es muy triste lo que acaba de suceder en un robo ha muerto el esposo de nuestra colega hemos pedido a la policía que actúen inmediatamente se están haciendo todas las investigaciones del caso y hemos exigido que se presenten respuestas inmediatas Perfecto, muchísimas gracias Hace pocos minutos también estuvo en este lugar el director de la DINASED Víctor Arauz quien nos cuenta un poco cómo habrían sucedido los hechos la persona se habría acercado a este lugar a sacar una fuerte cantidad de dinero, veamos Podríamos establecer que se trata de un robo como modalidad sacapintas aparentemente la víctima cortaba dinero el caso por la cual las personas trataron de arrebatarle en este caso un bolso donde llevaba cierta cantidad de dinero y eso fue lo que motivó las heridas que son una por arma de fuego y también hay unas heridas con arma cortopunzante Un criminalista que está haciendo el levantamiento de todos los indicios la cantidad no le puedo decir todavía pero pudimos ver que hay una cantidad llamativa llamemos así dentro de ese bolso que fue el que le trataron de arrebatar y al poner resistencia es que se generan lamentablemente las heridas y el disparo que le causan la muerte Los dos sujetos habrían huido en una motocicleta y vemos en este momento a personas todavía acercándose a este lugar y tratando de que el tráfico vehicular circule de manera normal Nosotros más adelante en próximas emisiones le estaremos ampliando esta información Regresamos contigo, Helen A. Estudios Muy buenos días